¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Más seguridad. Se abren las inscripciones para las carreras de seguridad ciudadana y penitenciaria. Los interesados deben ingresar a la página de la Universidad Católica de Cuyo o comunicarse al 264-429-2300. ¡Iluminados! Desde cada hogar, el nivel inicial celebró su semana de manera virtual. Acompañados en sus familias, estudiantes y docentes, realizaron diversas actividades. ¡A conciencia! Salud Pública recuerda la importancia de conocer sobre el Alzheimer. Esta patología genera muchas incógnitas en su tratamiento y es fuente de angustias en el paciente y su grupo de contención. ¡Carpeta en mano! Establecieron el procedimiento de extensión de inscripción anual 2021 de la Junta de Rama Media y Superior. La modalidad es online, comprende a docentes con turnos otorgados en junio de 2020. Esto fue San Juan en Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!